Yo juego la bandera, la bola de la taxi, que la vez se agreda Yo lo llevo adentro de mi corazón, porque la cadena pasa a mi canción Si eso es, 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 si eso es Yo juego la bandera, la bola de la taxi, que la vez se agreda Yo lo llevo adentro de mi corazón, porque la cadena pasa a mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!